Esa cara tan divina Son maris tan perfilados Esas hojasos me dominan Quiero que seas mi adorada Y tú no tienes compasión Quiero que seas mi adorada Y tú no tienes compasión A no quererla y amarla Y no me quieres corazón A no quererla y amarla Y no me quieres corazón ¡Ey hombre negra! Nunca te podré olvidar Yo te lo juro mi negra Nunca te podré olvidar Yo te lo juro mi negra Cuando uno quiere de veras Y entonces no está tan mal Cuando uno quiere de veras Y entonces no está tan mal Yo te lo juro mi negra 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 Yo te lo juro mi negra